Bueno, pues esto yo lo he dicho ya en muchas entrevistas, hace rato contábamos, creo que ya van 32, entrevistas del viernes para acá, pues allá en una semana y lo voy a volver a decir. Aquí que ahorita que están muchas transmisiones en vivo y que hay mucho video, quiero agradecerle a Mon Laferte otra vez, porque ella tuvo la iniciativa de hacer esta canción, porque ella me habló por teléfono y me dijo, creo que tú eres la ideal para hacer esta canción, por los temas en los que trabajas, la música que tocas, entonces muchas gracias a Mon Laferte, que seguramente le va a llegar algún video de estos y si no pues yo se lo enseño. Bueno, pues quiero presentarles a estas chicas maravillosas, todas son de aquí de Coahuila, son de aquí de Saltillo, son artistas locales, un abrazo super fuerte para ellas. Muchas gracias chicas por venir, muchas gracias porque con el arte podemos combatir violencia y si lo creemos fervientemente sucede. Muchísimas gracias también a Claudia Pineda, que hizo posible que yo estuviera este día aquí, un aplauso también para ella, muchas gracias. Y pues esto es Canción Sin Miedo y no me vas a callar. ¿Va? Un, dos, tres. Que tiemblen el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana, nos roban a mi las cosas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, las desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las modas peleando en Sonora, por las comandatas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, seguimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que se recuperen fuerte, nos queremos ir más. Que caiga con fuerza, el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me caiga, ya todo me sobra. Si tocan a una, nos ponemos todas. Soy Claudia, soy Estrella y soy Cresca. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus vueltas. Y soy esa que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las modas peleando en Sonora, por las comandatas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, seguimos justicia, gritamos por cada desaparecida, que se recuperen fuerte, nos queremos ir más. Que caiga con fuerza, el feminicida. Que caiga con fuerza, el feminicida. Que caiga con fuerza, el feminicida. T mentoringa con fuerza, el feminicida. Guadalajara. ¡Ni una más, ni 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 una más! Muchas gracias, muchas gracias. Un aplauso para todas ellas, para todas estas chicas maravillosas. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y de verdad, vamos a ser conscientes sobre este tema, vamos a trabajar entre todos, porque este es un problema de todos. No es de partidos políticos, no es del gobierno, no es nada más de un género, es un problema que tenemos todos que erradicar. Claro que unos pesan más que otros, pero todos juntos, Saltillo demuestra que podemos con eso y más. Muchas gracias, nos vemos pronto, venimos pronto a tocar y que no se pierda este mensaje. Y nos vamos, ya cerramos con otra vez la canción.